Diana Carvajal, candidata a la alcaldía del municipio de Guarne. Diana, bienvenida, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias, Willy, y a todo este equipo maravilloso de trabajo y, por supuesto, a los oyentes, los que nos siguen en redes y todos los que están atentos siempre al contenido de Mi Oriente. Diana, colega, ¿por qué decidió ese paso ahí del mundo de las comunicaciones a la política, Diana? Bueno, yo considero que esta carrera nuestra da para muchísimo. Nuestro campo de acción es inmenso y en este recorrido profesional de 20 años, de trasegar lo público y lo privado, de conocer tantos campos y, por supuesto, en mi pueblo, en mi municipio también, he venido haciendo trabajo político y, bueno, ya era el momento. ¿Cómo ha sido la reflexión de la gente? ¿Qué te ha dicho? No, la gente muy querida, yo creo que nos escucha y podemos tener esa conexión maravillosa. Yo digo que hay algo muy lindo y es eso que está dentro del ser, que no se estudia en ninguna parte, que es esa esencia, ese carisma, ese poder llegar a la gente y eso la gente lo lee, la gente sabe y puede reconocer y leer de esas esencias y esas, digamos, propuestas viables, realizables y eso es lo que tratamos de hacer siempre con nuestro equipo en esta campaña. Recordemos que de aquí hasta el 29 de septiembre podía haber cambios en el tema de candidatos a las alcaldías porque quien no se quite antes del 29 de septiembre va a aparecer al final en el tarjetón, así es que este mes y medio que resta será de alianzas, de coaliciones y demás. En Guarnediana hay 14 candidatos a la alcaldía. Llama la atención que dos son mujeres. Esto es de destacar, ¿es la primera vez que hay dos candidatos a la alcaldía? No sé si Guarnediana ha tenido una alcaldesa. No, es primera vez, yo creo que estamos viviendo un momento coyuntural en el tema femenino desde todos los frentes, no solamente el político, pero evidentemente en Guarnediana, por fortuna, esta vez estamos haciendo historia con la presentación de nuestro proyecto, también hay otro y la idea es que la gente se vaya apropiando más y delegando y viendo que las mujeres estamos preparadas y listas para las instancias de poder. ¿Está buscando coaliciones? ¿Entendiendo que esa lista de Guarnediana es muy larga en este momento? Sí, pues la idea yo creo que es poder conversar y hacer una sinergia propositiva y que también vaya alineada con las propuestas de nosotros, desde el ser y desde el querer hacer por Guarnediana. Entonces cuando eso converse, vamos a tener esa posibilidad muy, muy abierta. ¿Qué marca, Diana, las propuestas de esos otros 12 hombres que usted tiene en el tarjetón? Bueno, ¿qué marcamos en nuestra propuesta? En nuestro programa de gobierno lo definimos, tenemos todo porque tenemos todo en Guarnediana para progresar, para estar muchísimo mejor y considero que hemos venido en unos años de letargo frente a unas enormes posibilidades de crecimiento desde todos los frentes. Tenemos una marca de ciudad, nosotros queremos a través de la marca de ciudad de Guarnediana pues a hincar todo lo propositivo que tenemos desde el patrimonio, hay unos, digamos, desde lo natural, desde los campesinos, desde las uñas silleteras, desde lo cultural, hay unas propuestas demasiado diferentes que sí marcan esa pauta respecto a otros municipios de nuestra región y de Antioquia y queremos ponerla como en ese sentir guarneño para que desde ahí, desde esa idiosincrasia podamos potenciarnos muchísimo más. Queremos hacer también pues desde ahí construir una app diferenciadora para todo tipo de análisis de todo lo que hacemos desde la administración municipal. También queremos pues desde ahí enfocarnos a muchas cosas, los frentes de seguridad, queremos seguir obviamente la infraestructura de desarrollo para Guarnediana. Yo digo coloquialmente que me provoca amasarlo y volverlo a hacer, sobre todo el urbano, pero bueno, con lo que hay que vamos a poder potenciar. Entonces en Guarnediana hay que hacer unos estudios muy rigurosos de cómo vamos a poder desatrancarnos para poder iniciar unas propuestas muy viables en esta administración que viene y que es bueno que en un proyecto en el mediano y largo plazo pues que Guarnediana en 15 años debe estar súper potente. ¿Cómo ve la participación de las mujeres en este momento en Guarnediana en cuanto a participación en secretarías, también no sé si hay mujeres en el Consejo de Guarnediana? En el Consejo de Guarnediana solamente hay una mujer. ¿De cuántos? De 13 concejales. Entonces sí, la idea es ojalá que pueda crecer. Vea, es que la política es algo que es de gusto. Si a uno no le gusta porque aquí se manejan diferentes situaciones de todo tipo complejos, entonces por eso de pronto la gente es un poco esquiva. Pero yo creo que también es el momento ideal para poder potenciarnos mucho más en secretarías, hay también algunas, pero es un momento de participación en el cual yo creo que al menos en contienda si hay una participación ahora mayoritaria lo que fue la contienda anterior. Nosotros lo habíamos dicho que una buena noticia de estas elecciones regionales de octubre es que aumentó en 20% la inscripción de mujeres para todo tipo de cargos, alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos y las juntas administradoras locales. Diana, ¿quién te acompaña en el consejo? ¿Cuántas listas? Bueno, tenemos dos listas al consejo, 26 candidatos inscritos, una de Alianza Verde que es nuestro aval principal y otra de una adhesión de gente en movimiento. En ellas pues que digamos hay un perfil interesante de cada uno de los candidatos de diferentes frentes, yo creo que todos buscamos poder hacer una cobertura integral de esos liderazgos del municipio y ahí están representados líderes políticos, líderes juveniles, líderes comunitarios, líderes culturales, de todo tipo, mujeres, las mujeres que ahí están, mejor dicho, estoy muy feliz porque hay que ser muy coherentes con el mensaje y que la propuesta femenina fuerte pues desde este liderazgo para la alcaldía también esté soportado en las que están para el consejo. Pues Diana, seguramente tendrás la oportunidad de estar por acá mostrando tus propuestas, gracias por estar con nosotros, contarnos un poco de cómo avanza tu campaña, muchos éxitos. Muchísimas gracias Willy y a todo el equipo y por supuesto vamos a estar presentando más de nuestras propuestas diferenciadoras, ganadoras y realizables que es lo más importante y que la comunidad siga con atención todo lo que venimos haciendo también en nuestras redes sociales y en esos tú a tú y cara a cara con la gente que nos encanta mucho. Diana, gracias. Gracias a ustedes chicos.